Quisqueya A los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción Y del mundo a la paz sostentemos nuestro invito glorioso perdón Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó Cuando un bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece Si es esclavo indolente y ser vil Si en su pecho la llama no crece Que templó el heroísmo vivir Más que estrella la indómita y drama Siempre activa la frente alzará Que si fuere mil veces esclava Otras cantas ser libres habrá Que si dono y artistas lucieron De un intruso señor al besté Las carreras Belén campos fueron Que cubiertos de gloria se ven Que en la cima del heroico baluarte De los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte A ser libre o morir el señor Y si pudo inconsulto caudillo De esas glorias el brillo empañar De la guerra se vio en capotillo La bandera de fuego emplear Y el incendio que atónito deja De Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja Donde flota el cruzado pendón Compatriotas mostremos servida Nuestra frente orgullosos de hoy más Que Quixquella será destruida Pero cierva de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho Do la patria se siente vivir Y es su escudo invencible el derecho Y es su lema ser libre o morir Libertad que aun se yergue serena La victoria en tu carro triunfal Y el clarín de la guerra hombre suena Regorando su gloria inmortal Libertad que los ecos se agiten Mientras llenos de noble ansiedad Nuestros campos de gloria repiten Libertad, libertad, libertad Hola, 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 ¿cómo están? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo están? Vamos a comenzar Familia, que alegría es saber Que están ahí desde sus hogares Esperando esta transmisión Nosotras felices de compartir con ustedes Una nueva aventura Y les contamos que estamos muy felices Porque en el día de hoy Culminamos con las celebraciones De las fiestas patrias Queremos agradecerles Por el gran compromiso Que han asumido Con las actividades De los niños Así que si están listos Y están preparados Comencemos ¡Vamos! ¡Vamos! Sur�let,飛 dreams Rivera es magistral La hora llegó Ya voy a estudiar Vamos, date prisa Que la clase va a empezar Aprendo la A Aprendo la B Aprendo muchas cosas Y qué chulo es aprender Y voy a crecer Y gloria la mejor Porque en la clase Jugaremos a aprender Yo voy a estudiar Preparan las sacitas La hora llegó, ya voy a estudiar Prepara las cositas, que la clase va a empezar La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos a que prisa, que la clase va a empezar ¡Vamos niños, niñas! ¡Arriba, arriba! ¡A la clase que ya es hora! El momento llegó de poderse estudiar De aprender las cosas que me harán sentir mejor Voy a estudiar y voy a contar Y con mi profe en clase yo me voy a superar La hora llegó, ya voy a estudiar Y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos, date prisa, que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la B Aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender Y voy a crecer y me haré la mejor Porque el que te atrase, jugaremos a aprender ¡Ya llegó la hora de aprender! Ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito Y la luchera que no falte Llena de huesitos Hoy estamos muy emocionadas Con todas las actividades que tenemos preparadas para ustedes Hoy despediremos el mes de la patria Rindiendo homenaje a uno de nuestros héroes A un padre de la patria Francisco del Rosario Sánchez Por su natalicio Haremos una breve reseña acerca de su historia Y además observaremos algunos videos caseros Que han enviado las familias Así que preparados y no se muevan de sus asientos Porque ya vamos a comenzar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejemos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Él vino de lejos y quiere quedarse No lo dejaremos, debe de marcharse Manternos sanos, que es mucho mejor Lavando mis manitas siempre con agua y jabón Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Que siempre mascarilla te debes de poner Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará A lavarse las manos, niños, vamos Antes de merendar, siempre a lavar las manitas No intercambien sus mascarillas Las mascarillas son de uso único para ti Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Que siempre mascarilla te debes de poner Si nos protegemos, el virus se va Y otra vez juntitos vamos a jugar Quedate en casita, no le abras la puerta Que se vaya lejos y que jamas vuelva Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Y recuerden, estar en casa No significa estar encerrado Significa estar a salvo Recuerden niños y niñas que viven té Lavarse las manitos a cada instante Queridas familias y maestras En el día de hoy culminamos Con las actividades del mes de la patria Y lo haremos celebrando el natalicio De uno de nuestros padres de la patria Francisco de Rosario Sánchez Que en el día de ayer Celebramos su nacimiento Pero hoy lo seguimos celebrando en grande Con la actividad 1 Donde haremos una breve reseña histórica De su vida, sus aportes Y como el ayudó a que seamos libres e independientes Además, realizaremos la actividad 1 y 2 Donde presentaremos algunos videos Que los padres han estado compartiendo con nosotros Donde los niños presentan su homenaje a la patria Así que, pónganse cómodos Porque continuamos con esta aventura Hola, amiguitos ¿Cómo están? Hola, Pum Hola ¿Qué te pasa? Nada ¿Cómo que nada? Pero mira cómo tú estás ¿Cómo? ¿Estás como apagado? No, no estoy apagado ¿Te estás ahorrando? Sí ¿Por qué? Porque me dijeron que yo era muy energético Y que gastaba mucha energía Que ahorrar energía Muy simpático Tú desperdicias mucha energía No, es cierto Hay que ahorrar Hay que ahorrar Pero me siento ahora triste No, no, no Es una forma de decirte que te estés tranquilo De que no molestes ¿Tú crees? Sí, eres un poquito inquieto Hay que reconocerlo ¿Cómo inquieto? Sí, que te mueves mucho Juegas mucho Saltas mucho No, es bueno Es muy bueno, de verdad Porque eso te ayuda con el crecimiento Bueno Sí Pero voy a ahorrar energía Sí ¿Sabes una cosa? Ahora que hablaste de ahorrar No se puede desperdiciar Y así como tú ahorras tu energía Es bueno ahorrar energía en la casa Apagando los bombillos ¿Y cómo uno ahorra energía en la casa? Claro Cuando tú apagas los bombillos Viste, ya volvió otra vez energía Sí, me doy cuenta Ahí entró la energía Sí Prendieron la planta Sí Mira, cuando uno apaga los bombillos Sí No se consume energía Entonces, ¿cómo veo si apagó los bombillos? Bueno, lo prendes y vuelves y lo apagas Y no vas a estar en ese espacio Ah, es cierto Tú apagas tu bombillo ¿Y tú sabes cómo también se ahorra? ¿Cómo? Que tú no puedes tener los bombillos prendidos de día No, como si fuera un barco Exacto O sea, no Tú tienes que apagar todos los bombillos de día Lo que no se usa A menos que sea necesario se prende Sí Entonces, eso se llama no desperdiciar No desperdiciar, al igual que el agua Ah, ¿tú sabes cómo uno desperdicia agua? ¿Cuándo? Cuando uno se está cepillando Que deja la llave abierta mientras tiene el cepillo en la boca Tienes razón Mi mamá me vive boceando Cierra la llave ¿Y tú sabes cuándo uno desperdicia energía también y contamina? ¿Cuándo? Cuando tú bebes agua en la nevera y ves que el pote está vacío Y lo llena pero deja la nevera abierta Ah, sí, sí, sí Se va el frío Se va el frío y contamina y también desperdicia energía Tienes razón Porque la nevera se esforza más, ¿verdad? Exacto Se esforza más No es bueno desperdiciar Ay, no Hay que ahorrar todo lo que se pueda Dime ¿Tú sabes también cuándo uno desperdicia energía? ¿Cuándo? Cuando tú prendes el televisor y entonces te vas a descabañar y eso Y lo dejas en sentido Y lo dejas en sentido Estás desperdiciando Sí No es bueno desperdiciar Hay que ahorrar en todo el sentido Sí Para cuando crezcan, amiguitos Van a entender todas estas cosas que le estamos diciendo ¿Tú sabes qué cosa no se desperdicia mucho? ¿Cuándo? Que los papás lo hacen ¿El qué? Cuando están en el vehículo y están esperando Lo apagan de una vez para no desperdiciar la salida Mi papá, sí Es cierto, es cierto Bueno, amiguitos Será hasta la próxima Recuerden no desperdiciar Nada En sus casas nada Ni la comida la desperdicien Sí, nada, nada, nada Amiguitos ¡Hasta la próxima! Aguante energía ¿Ya? Adiós, adiós Ah, pero ¿tú te bajaste entonces? No, estoy en calma Ah, pero ¿depo qué boceaste? ¿Depo qué se te prendieron el televisor? Bueno, pero di que te... Cuando me dieron... ¡Ah! Apagaron la planta Pero... Se dieron para ti Adiós Adiós Queridas familias En el día de hoy Las actividades que vamos a presentar No están contempladas en el cuadernillo Para nuestra primera actividad Es una breve biografía De nuestro padre de la patria Francisco de Rosario Sánchez Así que, muy atentos para que la disfruten Francisco del Rosario Sánchez Nació el 9 de marzo del año 1817 En Santo Domingo Hijo de Narciso Sánchez Ramón Y de Olaya del Rosario de Belén Fue un abogado político Fue un abogado político y líder Independentista dominicano Considerado uno de los padres de la patria Formó parte de la sociedad secreta La Trinitaria Fundada por Juan Pablo Duarte Que luchó junto a muchos hombres valientes Por la insurrección contra la dominación haitiana La noche del 27 de febrero del año 1844 Sánchez leyó la proclama que declaró el nacimiento de la República Dominicana Sánchez proclamó la independencia con estas palabras Separación, Dios, Patria y Libertad Una de las frases más populares pronunciada por Sánchez es Diga a los dominicanos que muero con la patria Y por la patria y a mi familia que no quiera vengar mi nombre Otra de sus frases más populares dice Entro por Haití porque no puedo hacerlo por otra parte Pero si alguien pretendiese mancillar mi nombre Por eso decirle que yo soy la bandera nacional Que hambre tengo Mi mamá siempre me dice Firulá, tienes que alimentarte bien Y ya me dio hambre Y vamos a merendar Y vamos a cantar Ya pasaron varias horas desde que a mi mamita Me dio de desayunar Canta Por eso es que a mi barrita Voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido que un rayo A mí me encanta merendar Guineíto Galletitas Y un bolito de jugandules Pero a mí Pero a mí A firulá Y lo que más me gusta Es un huesito Por eso es que a mi barrita Voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido que un rayo A mí me encanta merendar Ay, qué, pero qué hambre tengo Y me la como todita Toda, toda, todita Me encanta mi merendita Bueno, sí, me gusta el guineíto Sí, mucho Pero nada, como un rico huesito Y le podemos echar cachuz Y todos a merendar Qué rico Y dávense las manitas Antes de ir a merendar Acuérdense Se lo dice Firulay No se muevan Porque esta aventura No se detiene Ya volvemos ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de vuelta Para continuar rindiendo tributo a la patria Mi consejo del día De su directora Elvira El respeto es un valor Que significa que tenemos consideración con los demás Así como nos gusta que nos traten a nosotros Por ejemplo Hoy quiero invitarles a que respeten a los mayores Nuestros padres Nuestros abuelos Nuestros vecinos Son personas que nos quieren y nos cuidan mucho, mucho Una forma de respetarlos Una forma de respetarlos Es tratarlos bien Darles las gracias Pedir permiso Para conversar con ellos Y recuerden Siempre, siempre Un niño que muestra respeto a los mayores Es un niño que todos aman Hasta la próxima Hasta la próxima Hola Mi nombre es Geliani Estudio en el Centro Modelo De San Cristóbal Este es el Murrán de la Patria Estos son los padres de la patria Duarte La mamá de Armeida Y Francisco de Rosario Sánchez La bandera dominicana El escudo nacional Y el mapa de la patria dominicana Y el himno nacional Adiós Muy buenos días Me llamo Elberio Manuel Valle Luzabino Soy de la escuela María Cristión Bon Soy del distrito 1005 Mi alma es la antarquista Zavara Le quiero mostrar una poesía de la bandera Que sigo a palmera En el aire a vista Blanco, azul y rojo Es mi banderina Soy Concepción Bona Y quiero que conozcas tu historia En la actualidad Soy considerada como una de las madres De la patria de la República Dominicana Así que me integré A la costa de mi independencia dominicana Juntamente ya tenía hasta antes El abuelo de la primera bandera dominicana Y un menú se integré Al Patricio Rosario Sánchez Quien ganzó en Vallueste del Gónde En el 16 de febrero Tenía el checito vuelo en su escuela ¡Que viva la patria! Buenos días Mi nombre es Luisa María Y mi profesora Yuliza 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 Hernández Hernández Y Revengo desde un pensamiento De Juan Pablo Huarte Vivir sin patria Y lo mismo Vivir sin honor ¡Que viva la República Dominicana! Yo te quiero, patria mía Tierra hermosa donde yo nací Con amor y alegría Hasta la vida doy por ti El francisco de Rosario Sánchez Nací al 9 de marzo de 1817 en Santo Domingo Mi padre fueron Mi padre fueron Nacíso Sánchez y Olaya de Rosario Junto a Junto a Profe, mi nombre es Soja del Marzo Tengo 5 años de edad Soy de República Dominicana Mi capital es Santo Domingo Mi bandera tiene tres colores Rojo, azul y blanco El rojo presenta la sangre de los luchadores El azul y el cielo El blanco con otra paz Que linda del tope está Dominicana Bandera Que te viera, que te viera Mucho más arriba Mucho más Adiós, profe Hola, profe Hola, el día José J. Paguas Viva Te voy a enseñar el poema de la bandera Que linda del tope está Dominicana Bandera Que te viera, que te viera Que te viera Más arriba Tierra, la vitosa Tierra, la vitosa Tierra, la vitosa Tierra, la vitosa Gracias multicolor Que lleven sus emblemas El legado de Dios Familia, maístras ¿Vieron los videos? ¿Les gustó? A mí me encantó Qué lindo se ven los niños Haciendo homenaje a la patria Querido diario Este año decidí tomar el toro por las astas Y terminar mi educación escolar Algunos desacuerdos con la autoridad Me hicieron abandonar los estudios antes de tiempo Pero ahora, de adulto famoso Estaba resintiendo la falta de conocimiento Tenía problemas con las matemáticas complejas Y las lecturas profundas Ah, ¿están seguros que esto es chistoso? Decidí volver al colegio No alcancé a estar una semana en clases Cuando comenzó la cuarentena Y también mi martirio escolar Vamos a revisar la unidad 107 Página 342 abajo Ejercicio 2000 del libro nuevo Si en la sala era difícil concentrarse En la casa es imposible Todo lo externo me parecía más interesante Atractivo y fácil Juan Carlos, estás puro perdiendo el tiempo Vamos a tener que hablar con tu apoderado Yo soy mi apoderado Ya tienes una enorme cantidad de tareas sin hacer Efectivamente Las tareas sin hacer se agolpaban en mi pantalla Y solo conseguían abrumarme Si sigues así, vas a perder el año Vas a perder el año Vas a perder el año Hasta que reaccioné ¡No! ¿Qué? Este puede ser un año distinto y difícil Pero no un año perdido ¿En serio? En estos días de guardar He aprendido a cocinar Mmm, que bien huele A tocar la guitarra Chica rica He hablado horas con mi querida mamá Es mi vida mamá ¡Mi vida! Y hasta visto películas en blanco y negro Ese era sin duda Un zombi espacial Cosas que antes no podía hacer Porque no tenía ni tiempo Ni espacio Ni concentración Y que creí Que ya no me interesaban ¡Ah! En cambio yo me paso el día Persiguiendo alumnos indisciplinados Como tú Para solucionar Mi problema escolar online Le pedí un consejo a Corchetis La primera del curso Al principio fue lo peor Anotaba todo Y preguntaba como loca por el chat Pero nadie me respondía Más encima Mi hermano me molestaba Y ocupaba el computador Estaba desesperada ¿Y qué hiciste? Descubrí que la casa No es el colegio Y que no puedo exigirme Ni exigir lo mismo que antes A mí me encanta aprender No hacer todas las tareas Por obligación ¡Qué interesante! Incluso tuve tiempo Para escribir la segunda parte De Son Pololos Se llama Ex Pololos ¿Y qué hago yo? Un alumno no tan concentrado Hazte un horario Busca un espacio tranquilo Avanza a tu propio ritmo Y asocia las tareas A cosas domésticas Si vas más lento que el resto O no entiendes algo Explícaselo a los profes Muchas gracias Corchetis Podoque ¿Quieres escuchar Ex Pololos? Más adelante Debo irme a aprender Señor apoderado Quería contarles Que su pupilo Juan Carlos Podoque Ha manifestado Un cambio ejemplar ¡Qué alegría! Lo felicitaré Y le daré unos días libres ¡Oh! No seas fresco payaso ¡Oh! Está bien Este es un año distinto Y más difícil Preocúpate de quienes La están pasando mal Y ve como los puedes ayudar Si tú la estás pasando mal Pide ayuda No te exijas demasiado Ni tampoco Te rindas tan fácil Despierta ya llegó la mañana Salgamos a encontrar el sol Seguimos presentando algunas sorpresitas Pero ya regresamos ¡Hasta кругlaso! Sijras Porque este aprendizaje no puede parar, ya estamos de regreso. ¡Hola niños! Hoy vamos a hablar de otra cosa muy interesante. Hoy vamos a aprender qué son los sentidos. Sí, los sentidos son cosas que tenemos todos los seres vivos y que sirven para muchas cosas. Vamos a empezar. Por ejemplo, uno de los sentidos es la vista. ¿La vista? Sí, lo que vemos con los ojitos. Nosotros tenemos ojitos, dos. Bueno, hay marcianos que tienen uno. ¡Y qué chiste más malo! Bueno, las personas tienen dos ojitos y los animalitos, algunos tienen dos ojitos. Las arañas tienen muchos ojitos. Pero con los ojitos, gracias a los ojitos, tenemos vista. Sí, y ese es uno de los sentidos. Otro de los sentidos es el oído. Sí, el oído, el oído, lo de las orejas. Sí, todos tenemos orejas. Y gracias a las orejas, pues, escuchamos cosas. Y gracias a las orejas, podemos percibir sonidos, palabras, ladridos. Sí, el oído es muy importante porque por ahí nos comunicamos. Así que ya sabemos que tenemos vista y oído. Otro de los sentidos es el gusto. ¡Ay, ese sí que me gusta a mí! ¡Ay, el gusto! ¡Claro! En la boca tenemos papilas que hacen que nosotros sintamos a qué sabe cada cosa. Y sí, cuando comemos un mono de guandules, no sabe a mono de guandules. Cuando comemos un guineíto, no sabe a guineíto. Y eso es porque tenemos gusto. Ese es otro de los sentidos. Sí, pero también tenemos tacto. ¡Ay, el tacto! Sí, eso es lo que hacemos con la manita. En las manos, en mis patitas, tenemos tacto. Sabemos cuando una cosa es suave, cuando una cosa es rugosa, cuando tiene algo encima o cuando es lisa. El tacto sirve para eso. El tacto es otro de nuestros sentidos. La vista, el oído, el gusto, el tacto y... ¡Ah! El olfato. Sí, todos podemos oler. Por eso distinguimos diferentes olores. Cuando mami está cocinando, tú sabes lo que está cocinando, porque en toda la casa huele a esa comida. Y tú sabes, hoy mami está cocinando pollo, porque toda la casa huele a pollo. Y tú lo sabes por el sentido del olfato. Así que ya lo saben, hoy hemos aprendido muchas cosas de los sentidos, que son vista, oído, gusto, tacto y olfato. Son todos muy importantes. Hablen con papi y con mami y prueben a jugar con los sentidos. Jueguen a ver cosas, a oler cosas, a oír cosas. Jueguen a tocar para sentir el tacto y coman cosas distintas. Díganle a papi y a mami que les den chocolate, para que sepan el gusto que tiene el chocolate. Y bueno, niños, ¡hasta la próxima! ¡Chao! ¡Bien! Familias, les queremos recordar las medidas de prevención y distanciamiento ante el COVID-19. Lavarse las manos frecuentemente utilizando agua y jabón. Colocarse siempre sus mascarillas si van a salir. Evitar las aglomeraciones de personas. Y recordar que si tienen que saludar a alguien, debe ser con el puño, el codo y los pies. Queridas familias, maestras, ¡ay, ay, ay! Estoy muy emocionada en presentarles algunos videos que han enviado la familia donde los niños están rindiendo homenaje a la patria. ¡Vamos a verlos! Me llamo Eliana Darián Martínez Serrino y hoy voy a recitar una poesía a la independencia. Dependencia. Patria genial. Patria de mi corazón. Te felicito con relación. Te celebro con amor. Hola, yo soy Camila. Vine a presentarles este proyecto que yo y mi mamá lo hicimos. Se llama la flor nacional. Pero es la flor de Bahía Ebe. Ella vive en Bahía Ebe. Y yo estoy en primario de... Y el colegio Don Bosco. Yo le quería presentar esta flor nacional de la rosa de Bahía Ebe. De su color es rosa oscuro. Y en nuestra patria la celebramos. ¡Bye! Gracias, Juan Pablo Duarte, por dejarnos tu herencia. Somos una patria libre que tenemos independencia. 27 de febrero, Día de Liberación. Porque Duarte, Sánchez y Mella liberaron nuestra nación. Buenos días. Mi nombre es Paulina Sofía Rosario Lorenzo, de Seme y San Cristóbal. Es muy lindo mi país. Y no hay otro igual. Con sus montañas, aridos y playas. No hay otro que se pueda comparar. Me gusta su bandera. El escudo y el himno nacional. Tierra de merengueos que bailan sin parar. ¡Que viva la República Dominicana! Hola. Hola, me llamo Chiara. Estudio en la escuela de Yamada Rodríguez. ¡Qué lindo en el tope estás! Dominicana bandera. ¡Quién te viera, quién te viera! Más arriba, mucho más. Mi nombre es Juan Pablo Guadalupe. Mi nombre es Juan Pablo Guadalupe. El 27 de febrero de octubre de octubre de octubre de octubre de octubre de octubre. Morí en Caracas, Venezuela, 15 de febrero de octubre 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 de octubre. Azul significa cielo, blanco significa paz, rojo significa sangre derramada por nuestros héroes. ¡Adiós! Hola, mi nombre es Lenin Ramírez, mi profesora se llama Rojo. Soy de la inicial B y hoy vamos a hablar de los nombres de los padres de la patria. Y yo soy de la escuela en Juevina Boa. Este es Juan Pablo Duarte, Francisco de los Ángeles Sánchez y Mella. Esta es mi bandera que tiene tres colores. Azul, rojo y blanco. El escudo que dice Dios, patria, libertad. Soy... Soy Dominicana de Corazón. Soy Felipe Albaus Camano, de descendencia española. Nací en la ciudad de Santo Domingo, el 22 de agosto de 1818. Participé junto a otros compañeros, criado de la mano de San Pablo Duarte. En la fundación de la Sociedad Secreta Latinitaria, con el propósito de librarnos de los haitianos y de todo país extranjero en pública dominicana. ¿Pudieron ver los videos? ¡Qué hermosos estaban los niños y las niñas rindiendo homenaje a la patria! Me siento muy agradecida de las familias por enviarnos esos videos. Nos encontramos en un lugar que les va a encantar, el Museo Trampolín. Un importante legado a la cultura y a la educación. Una institución sin fines de lucro que tiene como finalidad ofrecer a todos los niños del país, en edades comprendidas entre los 4 y 12 años, la oportunidad de disfrutar en un espacio donde van a poder aprender de una forma creativa y divertida. Acompáñenme y vamos a recorrerlo y a disfrutar de todo lo que aquí aprenderemos. ¡Vamos todos! ¡Hola amigos! ¡Qué feliz estoy! Ya estamos en la antesala en el Museo Trampolín y estoy acompañada de mi amiga Rosaini. ¡Hola Rosaini! ¡Hola Lua! ¿Cómo estás? ¡Muy feliz! Estoy aquí contigo y ella nos va a explicar de qué se trata todo esto en el Museo Trampolín. ¡Hola Lua! Mira, estamos en nuestra primera sala, que es la Sala del Universo. Vamos ahora a ir a conocer el espacio, vamos a ver las estrellas. ¿Te gustan las estrellas Lua? ¡Sí! ¡Me encantan! Pues mira, vas a ver muchas estrellas, verás el sol, los satélites como la luna, también vas a ver planetas. ¿Quieres conocerlos? ¡Sí! Y una pregunta Lua, ¿en qué nos vamos a visitar el espacio? ¿Sabes? ¿Cómo? ¿En qué nos vamos a visitar el espacio? ¡En una nave espacial! ¡Yo estoy emocionada! Entonces mira Lua, detrás de esta puerta acá, yo tengo una nave espacial, pero esta puerta es mágica. Para que esa puerta se abra necesita unas palabras mágicas que son... ¿Cuáles son Lua? ¿Te las sabes? ¡Sí! ¿Cuáles son? A ver... ¡Vamos toros! ¡Descubrir el divertido! ¡Yay! ¡Ah! ¡Se abrió la puerta! ¡Ya! ¡Hola, amiguitos! ¡Este es el universo! ¡Guau! ¡Qué inmenso es! Es que el universo es un espacio infinito que se expande y se contrae. ¿Como mis pulmones? Sí, pero ello tarda millones de años. ¿Y qué hay en el universo? Dejen que les muestre. ¡Oh! ¡Cuántas estrellas y cómo brillan! Hay millones de estrellas que se agrupan en galaxias y brillan, porque todas son como nuestro sol. Las estrellas son soles que están muy lejos. Así es. Y alrededor de casi todas ellas giran planetas, como lo hacemos nosotros, es decir, la Tierra. Y además de la Tierra, ¿hay otros planetas girando alrededor del Sol? Sí, hay nueve en total. ¿Y la Luna? La Luna no es un planeta. Es un satélite que gira alrededor de la Tierra. Y los otros planetas también tienen la Luna. Y algunas tienen varias. Y ahora que ya sabes de la inmensidad del universo, queremos que conozcas nuestro planeta Tierra. ¿Y por qué es tan especial? Es especial porque tiene vida. ¡Ven a conocerlo! ¡Suscríbete al canal! Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejemos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. Él vino de lejos y quiere quedarse, no lo dejaremos, debe de marcharse. Manténnos sanos, es mucho mejor, lavando mis manitas siempre con agua y jabón. Si te dicen hola, debes de esperar, pegando los codos a tu amigo saludar. Y si acaso sales, debes de saber que siempre mascarilla te debes de poner. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. A lavarse las manos niños, vamos. Antes de merendar, siempre a lavar las manitas. Lejitos, 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 lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. Si te dicen hola, debes de esperar, pegando los codos a tu amigo saludar. Y si acaso sales, debes de saber que siempre mascarilla te debes de poner. Si nos protegemos, el virus se va, y otra vez juntitos vamos a jugar. Quédate en casita, no le abras la puerta, que se vaya lejos y que jamás vuelva. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. Y recuerden, estar en casa no significa estar encerrado, significa estar a salvo. Recuerden, niños y niñas, que viven de lavarse las manitos a cada instante. Hasta mañana, si Dios quiere que la pasen bien. Llegó el momento de decir adiós y despedirnos. Hoy fue un día maravilloso, lleno de muchas actividades y sorpresas. Recordarle que siempre estaremos aquí a la misma hora y por el mismo canal. Pueden buscar el programa a través de la plataforma de YouTube, buscando Ministerio de Educación Grado Preprimario. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Hasta mañana! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Mañana habrá más cuantos que escuchar Mañana habrá más formas de reír Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuantos que escuchar Mañana habrá más formas de reír Mañana nos volvemos a encontrar Y todos juntos vamos a aprender Porque el día de hoy queremos lucir Pero mañana hay más Mañana hay más Entonces hay que venir mañana también ¡Ja, ja, ja! Hoy me gustó mucho, mucho, mucho A Tom le gustó Mañana nos volvemos a ver ¡Hasta mañana! ¡Ja, ja, ja! Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuantos que escuchar Mañana 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 ¡Axta la gana!